Salve pues, seguimos avanzando, aquí estamos en vivo desde House Apartments en la lista de Los Ángeles Con las cámaras de los compas, Search Live Music Vamos a meternos este corridazo que dice el técnico, más o menos así, márcale como un o no No hay que contar los pollos, antes que nazcan, así dijo un amigo Pa' lograr hacer dinero, hay que arriesgarse, para que hacerse uno menos Técnico para las armas y pa'l volante, en las calles poco lo alcanza Maestro para el cerebro, pónganse trucha, si hay chanzas y a ti te enredo Se suena prima rata compadre Las leyes van mal en teor, no me preocupo, yo le doy jalea al doctor Más tumbas en el panteón, tal vez un día, las cosas se hacen mejor Palabras de un señor, de los poquitos, que no están en la prisión En las buenas y en las malas, hizo un corrido de amigueros en su honor